Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Folclore en Casa, el programa de la Dirección General de Música de la Ciudad, la Academia Nacional de Folclore y el Canal de la Ciudad para acercar la música incluso en tiempos donde no hay tantos conciertos, donde estamos un poco más distanciados físicamente, pero igual unidos por el folclore. Hoy un orgullo, le damos la bienvenida a Opus 4. Federico Galiana, muchas gracias por estar acá. También le agradecemos a Simón, a Diego, a Hernando por estar presentes en Folclore en Casa. De verdad es un lujo realmente que sean parte de este ciclo. Bueno, muchísimas gracias a vos, al gobierno de la ciudad, al Canal de la Ciudad y al Instituto de Folclore por esta invitación que nos han cursado para poder estar en este ciclo tan importante. ¿Cómo están viviendo este momento tan especial del mundo? Tiene Opus 4 una gran trayectoria, pero esto que sucedió de una pandemia mundial y tener que adaptarnos fue nuevo para todos, ¿no? Exacto. En realidad, en el caso de Opus 4, nos agarró así, como se dice vulgarmente, sin estar preparados, ¿no? Porque, mejor dicho, estábamos preparados para continuar nuestra actividad, pero sin estar preparados para este lapso, este tiempo tan, tan, tan extenso de estar sin actividad. Fíjate que después de 17 meses de no poder hacer ninguna actuación presencial, hace pocos días hicimos en Astatrilse nuestra primera actuación presencial, en el mismo lugar donde habíamos hecho la última. Pero en el medio quedaron estos 17 meses, quedó una gira a Europa que no se pudo realizar, quedó una presentación de la misa criolla que iba a ser en abril del año pasado en la usina del arte, este, y por supuesto muchos proyectos más entre los cuales estaba la grabación de un nuevo disco, ¿no? ¿Cómo fue esta vuelta? ¿Qué sintieron? Sobre todo teniendo ese contraste tan fuerte de que lo hicieron en el mismo espacio físico donde habían actuado por última vez. Yo sentí que era como que no había pasado nada en el medio, ¿no? Como que esos 17 meses no había transcurrido. Y tal vez tuvo mucho que ver esto de volver al sitio donde habíamos hecho la última presentación, ¿no? La verdad que fue una experiencia muy fuerte, sobre todo porque nosotros a lo largo de estos meses prácticamente no nos hemos encontrado, no hemos ensayado prácticamente, y era un desafío muy importante porque imaginate que nosotros somos un grupo vocal, un cuartete vocal en el cual cada uno lleva una línea, una línea musical, una línea melódica diferente y el resultado que la gente escucha es el resultado de la combinación de esas cuatro voces, ¿no es cierto? Entonces cada uno de nosotros, felizmente, tenía en su memoria, guardaba en su memoria las líneas melódicas, las melodías de las 18 canciones que cantamos. Y en el caso de Hernando, que es quien toca la guitarra, también todos los tonos de la guitarra que no son pocos, ¿no? Qué gran desafío porque me imagino que siempre hay un delay en los dispositivos y además nos pasa incluso con las entrevistas por Zoom. Cuando hablamos todos al mismo tiempo hay algo que no se escucha. Me imagino que hacer ensamblar esas voces virtualmente es muy complejo, sino imposible. Exacto. Mirá, en el caso nuestro, al principio intentamos hacer algunos ensayos por Zoom, nos dimos cuenta de que era imposible. Y los últimos ensayos que hicimos ahora antes del debut, ¿no es cierto? Después de estos 17 meses, Simón, Simón Fajéi, nuestro tenor primero que lo estás viendo acá a mi lado, Simón vive en Maipú. Entonces, él estaba en Maipú y era muy divertido de alguna forma porque ensayamos presencialmente con Diego, que no lo ves porque está más allá todavía, y Hernando, que está a mi derecha, que alcanzás a ver la empuñadura de la guitarra. O sea, ensayamos nosotros tres. Y Simón, desde su casa, nos escuchaba e iba cantando él su parte, que obviamente lo teníamos que tener muteado, lo teníamos que tener silenciado por lo que vos decís, porque se produce un delay, un retardo, un retraso que hacía imposible el ensayo, ¿no? Qué alegría que pudieron volver a actuar. ¿Tienen ganas de compartir algún tema y luego seguimos conversando? Bueno, mirá, en realidad muchas ganas no tenemos, pero vamos a hacer una sesión. Por favor, por favor. Bueno, Vicky, Mercedes, a tu simpatía nos has convencido. Vamos a cantar un chamamé de Ramón Ayala, que lleva por título El Moncho. A mí me llama El Moncho, o Retino y Encate, no hay guayna que se resista, si le canto un chamamé. Y cuando le vuelvo a un baile, no respeto ni al patrón. Con mi pañuelo verdad, no pido cancha en la reunión. Del brazo con él, mi compañera, a la pista suelo llegar, ya que allí me alzamba, para me bailar con bañar. Haber hecho amigo, musiquero, que te dé fuerte al aturdón. Que a mí me guste el aturdón, porque me alegra el corazón. Si luego hacia la redonda, soy inventado por demás. Y no hay que me pisa el poncho, como todo puede calmar. Y con mi trabuco al cinto, yo hoy desee me respetar. No olviden que soy el moncho, y como quieran vamos a reinar. Del brazo con él, mi compañera, a la pista suelo llegar. Ya que allí me alzamba, no me alegra el cual alear. Haber hecho amigo, musiquero, me ha tenido fuerte al aturdón. Que a mí me guste el aturdón, porque me alegra el corazón. Yo hoy... ¡Bravo! ¡Qué placer! Gracias, Vicky. ¡Qué lindo comenzar con el moncho! Yo sé, Federico, que esto lo contaste mil veces, pero siempre pensamos que este programa se pueden sumar personas que quizás no son del ámbito del folclore, o personas de nuevas generaciones. Y vale la pena recordar que Opus 4 tiene más de 50 años, y nació en una década muy importante para el folclore y para los grupos vocales. Exacto, Vicky. En realidad fue una década muy importante para las manifestaciones del arte popular, ¿no? Y yo siempre resalto que entre los años 60 y 70 surgieron nada menos que Le Luthier, Nacha Guevara, Susana Rinaldi, Raúl Lavier, y entre los grupos vocales aparecimos junto con Cuarteto Supay, Buenos Aires 8, los Arroseños, los Andariegos, los Trovadores, a ver si mis compañeros... Los Huancahuá, claro, los Huancahuá fueron los primeros, el Grupo Vocal Argentino, me están avisando mis compañeros, claro, porque eran tantos, y realmente cada grupo con un estilo bien definido y bien particular a partir de la impronta que propuso el Grupo Huancahuá, ¿no? Que era el Cuarteto Vocal o el Quinteto Vocal prácticamente a capela, ¿no? Digamos, lo que venía de las décadas anteriores, ya de la década del 40, 50 y 60, que era el folclore tradicionalmente interpretado por tres guitarras y un bombo, pasó a ser, y además con arreglos vocales mínimos, el caso de los grupos como, por ejemplo, los chalchaleros era una primera y segunda voz, los fronterizos se animaron a poner alguna voz más, pero, digamos, la armonía vocal no era el motivo fundamental, ¿no es cierto?, para interpretar. La interpretación se basaba especialmente en el ritmo que daban las guitarras y el bombo, particularmente. En cambio, a partir de la aparición de los grupos vocales, digamos, la característica fue la armonía de las voces y la belleza que producía la armonía en diferentes grupos vocales, porque fíjate que, por ejemplo, Buenos Aires 8 eran cuatro voces masculinas y cuatro femeninas, los trovadores eran cinco voces masculinas, las voces blancas eran tres voces femeninas y dos masculinas, y el caso de Cuarteto Supay, Opus 4, Los Andáligos, éramos cuarteto, cuarteto vocal masculino, ¿no? ¿Y siempre fueron bien recibidos en el ámbito del folclore? Sí, nosotros fuimos bien recibidos, yo te diría, más que en el ámbito del folclore, en el ámbito de la música popular argentina interpretada en forma vocal, porque nuestro repertorio era más abarcativo que el repertorio de los grupos folclóricos, digamos, que se orientaban básicamente en el folclore. Nosotros, fíjate que arrancamos en el año 1970 con un primer disco que se llamó América y que incluía tango de vanguardia, Astor Piazola, Dios no Nino, folclore, ¿no es cierto?, con temas como Volverese para San Juan, música latinoamericana, como el caso de Fina Estampa, de Chabuca Granda, un pasaje venezolano, y además negros espirituales, que era un género que no lo había abordado nadie, digamos, en toda esa época, mejor dicho, muchos años antes, en la década del 40 hubo un grupo familiar que fueron los Gómez Carrillo, que ellos sí cantaban espirituales, pero así, el espiritual al lado del tango o del folclore no se había animado nadie a hacerlo, ¿viste? Fíjate que nosotros fuimos primero a golpear las puertas del sello Columbia CBS y allí había un director artístico que se llamó Santos Lippesker, muy conocido en el ambiente de aquellas épocas, y él nos dijo, mire muchachos, lamentablemente yo, fíjense, por una cuestión comercial no los puedo grabar porque, fíjate vos, ¿no?, fue básico lo que nos dijo, si yo grabo un disco con ustedes, el que compra, digamos, la discográfica, la compañía minorista que compra el disco de ustedes, ¿dónde lo ubica? ¿En la batea del jazz? ¿En la batea del folclore? ¿En la batea del tango? Porque, claro, nosotros cantamos de todo. ¿Qué diría ahora, no?, donde los géneros, donde hay tanta fusión de géneros o de generaciones, como dicen muchos directamente, ¿no? Sí, exacto, exacto, ha cambiado mucho eso, realmente, ¿no? Vos seguramente me vas a pedir que cantemos algo más. Por supuesto, si quieren, ya mismo, yo siempre lista. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Pájaros. Ah, ahí está, vamos a hacer un tema de Penteco Carabajal, muy bello tema, como Pájaros en el aire. Este, es un tema que él compuso, inspirado en la imagen de su madre, ¿no?, de las manos de su madre, en realidad. Las manos de mi madre, parecen pájaros en el aire. Historias de cocina, entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre, saben que ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, por lo de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre, llegan al patio, desde temprano. Todo se vuelve fiesta, cuando ellas vuelan, junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida, y la construyen con el trabajo, parte de la teña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre, se vuelve mágico, se vuelve mágico, se vuelve mágico, se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre, me representan un cielo abierto, y un recuerdo añorado, tramos calientes en los inviernos. Las manos de mi madre, llegan al patio, desde temprano. Todo se vuelve fiesta, cuando ellas vuelan, junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida, y la construyen con el trabajo, parte de la teña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre, se vuelve mágico, se vuelve mágico, se vuelve mágico, se vuelve mágico. Ay, no, no Qué hermoso, gracias ¿Cómo eligen el repertorio? ¿Cómo es ese trabajo? Me imagino que deben escuchar mucha música, ¿no? En realidad, te diré que el repertorio no surge de escuchar música los cuatro juntos, sino que normalmente es propuesto por alguno, alguno de los cuatro. Imagínate que a lo largo de tantos años han llegado a nuestro repertorio temas de muy diversas formas, ¿no? No me voy a olvidar, hace muchos años estaba Nacha Guevara presentando un espectáculo dedicado a Mario Benedetti junto con Alberto Fabero. Y uno de nosotros fue a escucharla y en el ensayo siguiente dijo, chicos, tenemos que cantar Te Quiero y por qué cantamos, que son dos temas maravillosos. Fíjate cómo llegaron los temas al conjunto, ¿no? A partir de que uno de nosotros escuchó las interpretaciones de otro artista, ¿no? De esos temas. En otros casos, por ejemplo, Simón, que ingresó al conjunto hace ya seis años, él cantaba como solista y él tenía un hermosísimo repertorio solista de temas folclóricos y populares. Y estaba la oración del remanso que era una versión de Simón solista que nosotros la adaptamos. Hernando hizo la adaptación porque Hernando es quien hace fundamentalmente los arreglos y las adaptaciones de los arreglos para Opus 4 desde hace mucho tiempo. Y bueno, y forma parte de nuestro repertorio, ¿no? Hay dos personas que son los que arreglan los temas. Porque una cosa es que el tema llegue al seno del conjunto, que alguien diga, che, ¿qué les parece si cantamos tal tema y que los cuatro estemos de acuerdo? Porque uno de los cuatro que no le interese ya no sirve, digamos, para el repertorio. Entonces, ahí pasamos a la etapa fundamental, que es la confección del arreglo, que es como una nueva composición. Sobre la composición original, Hernando hace un arreglo musical y en la primera época del conjunto, y aún hasta ahora, Juan Carlos Cuachi, también han sido los dos arregladores básicos de la historia del conjunto, ¿no? Y merece que lo digamos, ¿no? Sadeik, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, protege el derecho de los compositores, pero hasta ahora no se ha logrado en la Argentina que también protege el derecho de los arregladores. Porque, fíjate que un grupo como el nuestro, si no hubiera un arreglo, no lo podríamos cantar. Porque nosotros no cantamos al unísono. Nosotros no cantamos los cuatro en la misma línea melódica. Y ese es el trabajo, la creación que tiene que hacer el arreglador, ¿no es cierto? Bueno. Sí, es otra creación. Exacto, es una creación, realmente. Claro, tiene sentido que tenga sus derechos, por supuesto, el de los arreglos también. ¿Qué representa la Misa Criolla para Opus 4? La Misa Criolla es una de las obras, como vos sabés y como los televidentes deben saber en su mayoría, es una obra fundamental, ¿no es cierto?, del repertorio popular de rey folclórica de nuestro país. Fue una obra creada por inspiración de Ariel Ramírez en el año 1964. Y está basada en la liturgia católica, ¿no es cierto?, y consta de cinco números. El Kyrie, el Gloria, el Credo, el Santus y el Annus Dei. Y hace ya unos 30 años, ¿no? Creo, sí, 30 años, hace 30 años que decidimos incorporarla en nuestro repertorio porque desde siempre Opus 4 ha cantado con coros, y con coros argentinos y coros de muchos países del mundo a los cuales hemos visitado. Hemos estado en 38 países con Opus 4 y no creo que lo hayamos cantado con menos de coros de 10 o 12 países de los que hemos visitado. Entonces, Hernando precisamente hizo la adaptación para las voces de Opus 4 de la partitura original, porque esto es sobre la partitura original de maestro Ariel Ramírez y del maestro Segade, que fue el que hizo el arreglo coral, ¿no? Y desde entonces la hemos cantado en innumerables ocasiones, la hemos cantado en muchísimas, muchísimas ocasiones. Tuvimos, mira, en el año 2014 tuvimos el altísimo honor de poder homenajear a la obra en su 50 aniversario en el Festival de Cosquín. La cantamos junto a varios coros, se conformó una masa coral de varios coros que llegaron de diferentes puntos del país y fue un acontecimiento trascendental para nosotros realmente, poder haber podido cantar la misa criolla. O sea, a lo largo de los años, creo que en unas 200 ocasiones con coros, como te digo, de la Argentina y de muchos países de América y Europa, ¿no? Ustedes tienen una particularidad que es que se presentan en un escenario como Cosquín y también se pueden presentar en un escenario como el del Teatro Colón, digo, en el ambiente más de música académica y también en el de música más popular. ¿Cómo es transitar escenarios tan diversos? Han estado en más de 500 ciudades del mundo. Claro, Vicky, porque en realidad nosotros abonamos la filosofía de que la música es una sola y en todo caso puede catalogarse con música buena o música mala, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que lo que nosotros hacemos es bueno. Puede ser más bueno para algunos, menos bueno para otros, pero es bueno. Es una música que la hacemos con mucho respeto y cuando se hace con respeto, todo lo que se hace con respeto tiene que ser bueno de alguna forma, ¿no es cierto? La posibilidad de cantar en escenarios tan disímiles como el Festival de Cosquín o el Teatro Colón y te voy a poner algo que está en un extremo mucho más lejano todavía, que es haber cantado en una carpa de circo en un pueblito que se llama López, en la provincia de Santa Fe, hace muchos años, determina que no somos nosotros los que resolvemos, sino es el público el que resuelve. Y en la medida en que el público abone con su aplauso lo que nosotros hacemos, significa que está bien que lo hagamos en cualquier tipo de ámbitos. No hay un ámbito determinado y definido para la música de Opus 4 y lo generalizo, para la música en general, ¿no es cierto? Vos fijate que en los últimos años, Vicky, vos recién hiciste referencia a esta cosa de la caracterización de folclore por un lado, tango por el otro, jazz por el otro, que ahora todo está mezclado, hay fusiones. Entonces, también en cuanto a las fusiones, que permitan que diversos géneros musicales se presenten en diferentes ámbitos, ¿no es cierto? Ya un ámbito como el Teatro Colón, por ejemplo, no es un ámbito reservado solamente, digamos, para la música llamada clásica o la ópera, ¿no es cierto? También otros géneros musicales pueden transitar el escenario del Teatro Colón, en tanto y en cuanto se respeten algunas pautas, que todos conocemos, ¿no es cierto?, que son las pautas de preservación del medio, ¿no es cierto? En el Colón no se pueden colocar grandes equipos de sonido, ¿no es cierto?, porque la sala no está preparada acústicamente para grandes equipos de sonido, ¿no es cierto? Como, obviamente, un espectáculo que sea en una cancha de fútbol, necesita de tener grandes equipos de sonidos para que la gente pueda escuchar, ¿no? ¿Cómo, a propósito de eso, pensando en el Colón, y que quizás no hay tanta amplificación, sí, natural, de la estructura del teatro y de su construcción, ¿cómo cuidan sus voces? Ay, ¿cómo cuidamos las voces? Es un secreto. No, pero me imagino, o sea, son, o sea, es la herramienta fundamental, es el instrumento fundamental en Opus 4. Claro. Exacto. Yo creo que mis compañeros que están acá al lado mío van a coincidir conmigo. La vida más natural posible que hagamos es la que nos lleva al mejor cuidado nuestra voz. Yo conozco, todos conocemos de esos cantantes que en invierno no salen a la calle por miedo de agarrarse una angina o que andan con esas bufandas imponentes, ¿no es cierto? O que no se dan el gusto algún día de tomar una bebida fría. Yo creo que, en todo caso, más que lo que hay que hacer, es importante saber lo que no hay que hacer. El cigarrillo es fatal, el cigarrillo es veneno. En realidad, no para la voz, para la vida, ¿no? Pero para la voz en particular es pésimo, es pésimo. Y después, por ejemplo, algo que no es bueno es ser hincha de fútbol, ir a la cancha y pegar unos gritos. ¡Oh, qué peligro! No es bueno. Gritar desaforadamente no es bueno. Pero un gritito, de vez en cuando, uno puede, puede mentir. Porque hay canciones que a veces piden un grito, ¿no es cierto? Pero yo, por ejemplo, no voy a la cancha hace muchos años por esa razón. Porque una vez fui a la cancha y me sentí muy mal, ¿no? Tratando de no gritar. Federico, ¿cómo se sostiene un conjunto o un proyecto musical, en realidad, durante tantos años? Te lo pregunto sobre todo a vos, que sos cofundador de Opus 4. ¿Cómo se hace? Porque no conozco muchos casos de grupos que, o de proyectos en realidad, más que grupo de proyectos que se sostengan durante tanto tiempo. Bueno, yo creo que podemos asimilarlo a lo que es un proyecto matrimonial, ¿no? Nosotros somos una especie de matrimonio musical en el cual vamos pasando por diferentes etapas. Hemos pasado por diferentes etapas. Hemos pasado por diferentes crisis. Algunas crisis han sido internas, problemas internos del grupo. Otras crisis han sido externas. Yo creo que han sido más las crisis externas que las internas, porque este es un país donde siempre estamos en la cuerda floja, ¿no? Pues fíjate que yo tengo acá en mi departamento un cuadro que no se va a ver ahora, que es ese cuadro famoso de los obreros que están haciendo el Empire State de Nueva York en el año 1932, que están comiendo su ración del mediodía, nada de cascos ni nada por el estilo, con sus gorras, todos sentados en un dintel en el piso de no sé si 40 y pico, están como a ciento y pico de metros de altura. Y ellos estaban trabajando sin red. Nosotros los músicos también trabajamos sin red, porque nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Y el ejemplo más patente de nuestro trabajo, de cómo se desarrolla, es esto que ha pasado con la pandemia y que no nos ha pasado solamente a nosotros, sino a todos los artistas profesionales, a todos los que vivimos de nuestro arte, ¿no? Fíjate que Opus 4 hizo su primera actuación el 20 de octubre de 1968 y hasta el 5 de marzo de 2020 llevábamos realizadas 7.850 actuaciones, actuación más, actuación menos. Desde entonces, en estos 17 meses, logramos hacer una sola actuación presencial y dos streaming, hicimos dos actuaciones por streaming. Eso fue todo lo que pudimos hacer. Y yo lo estoy poniendo en el ejemplo de Opus 4, pero a cualquier artista que vos le preguntes qué ha sido artista profesional, qué ha sido su vida profesional en todo este tiempo, te van a decir todos qué ha sido parecido, ¿no? Y en el caso de Hernando, por ejemplo, está muy vinculado con el ambiente coral, porque él dirigía tres coros, no solamente que no pudo actuar con Opus 4, sino que sus coros dejaron de actuar. Y no se sabe cuándo van a poder volver a actuar en forma realmente presencial, que es indispensable para nuestra actividad. Para nuestra actividad la presencialidad es indispensable, ¿no? Fíjate que nosotros estamos haciendo este programa en este momento, los cuatro sin barbijo, porque estamos hablando y cantando, pero los técnicos están los tres con barbijo, porque eso es lo que el protocolo exige, ¿no? Y vos estás sin barbijo porque estás en tu casa. Y porque estoy sola, claro, estoy en mi casa sola, por eso. Pero bueno, tampoco, o sea, si bien está buenísimo poder hacer esto a mí, me gustaría estar ahí charlando con ustedes, porque es diferente, la presencialidad es diferente. O sea, te juntás antes, charlas un poco, compartíamos un mate, digo, se daba otro ambiente. Si bien estamos re agradecidos a la tecnología, porque de alguna manera por lo menos podemos compartir la música. Bueno, aprovechando, voy a manguearles uno más, ¿puede ser? Vamos a hacer, bueno, vamos a hacer un tango, porque hablamos de que Opus IV canta folclore, tango, jazz. Vamos a hacer un Piazzolla, que además va a servir de homenaje público de Opus IV, porque lo hicimos en el concierto los otros días, pero fue para las 41 personas que pudieron estar en el concierto. un homenaje al maestro Piazzolla, por su centenario que se cumple este año 2021, centenario de su nacimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Este tango, libertango, emblemático. Hay algunos momentos, es una carrera muy extensa, pero ¿podés mencionarme uno, dos, tres momentos que los tenés como tesoros vinculados a Opus IV y a la música, que se deben ganar a la cabeza? Sí, hubieron unos cuantos, ¿no? Es difícil decidir cuáles, nosotros los negros espirituales los tomamos de versiones originales de un grupo vocal negro, muy antiguo, tiene ya como 100 años, sigue existiendo porque se van cambiando los integrantes, ¿no? Este, que se llama los Golden Gate Quartet, un cuarteto vocal negro. Nosotros tomamos los arreglos de ellos, Hernando inclusive, a veces escuchando los discos, porque no teníamos partituras, iba sacando las líneas melódicas de las cuatro voces. Así que vos imaginate que para nosotros eran como una, como una, como una inspiración los Golden Gate Quartet. No sé cuándo fue, creo que estábamos celebrando los 35 años, estábamos llegando a Ljubljana, la capital de Eslovenia, y ya habíamos ido varias veces a ese país, un país maravilloso, hermosísimo, y un grupo vocal, este, par nuestro, los New Swing Quartet, un cuarteto vocal, blancos, eslovenos, por supuesto, bien blanquitos ellos, nos invitan porque estábamos, era el 10 de julio, estábamos festejando, celebrando nuestro aniversario, nos invitan a un almuerzo, en un restaurante, ahí en Ljubljana, que obviamente iba a ser el almuerzo y después nos iban a poner a cantar. Pero cuando ya estábamos por sentarnos a almorzar, se abre la puerta y entran cuatro negros, eran los Golden Gate, que estaban allí, fueron, mirá, me emocionó de contarlos realmente, porque fue muy fuerte el momento, este, tenerlos a ellos ahí, que no los conocíamos, y que después nos dimos el gusto de cantar los espirituals con ellos, a ocho voces. ¡Qué fuerte! Maravillosa, eso fue uno de los momentos más, este, trascendentales, así, en la historia del conjunto, ¿no? Este, otro momento fue cuando, este, la Casona del Conde de Palermo, había inaugurado su, su sucursal en Villa Gesell, este, Alejandro Zambonini, el querido amigo, este, y nos invitó a nosotros a actuar, allí en Villa Gesell, y nosotros estábamos en Villa Gesell, hacía un día, un par de días que habíamos llegado, y entonces, este, al mediodía nos dice, chicos, vengan, este, así, comemos algo, este, y no, bueno, este, nos reunimos con él, y en un momento determinado, aparece Horacio Molina con Mercedes Sosa. ¡Nah! Año 1983, Mercedes Sosa estaba recién regresando del exilio. Bueno, obviamente la negra como era, vos imaginate, ¿no? No, 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 querido, yo no voy a cantar, no, 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 a mí no me pidan que cante, yo vine a la inauguración, yo soy amiga de Alejandro, por supuesto que cantó, cantó esa noche, y nos dimos el gustazo de cantar con ella, este, un tema hermosísimo, de Raúl Carnota, Grito Santiago, fue la apoteosis, cantar con la negra, te digo que fue fantástico, pero así cantar espontáneamente, porque no fue un show preparado. No estaba ensayado, nada. No estaba ensayado, claro, y cantamos para el público y fue maravilloso, y bueno, podría contarte unos cuantos más, pero... Pero me nombraste dos situaciones que fueron dos sorpresas de alguna manera para ustedes. Exacto, exacto, fueron sorpresas, fueron momentos muy fuertes en nuestra historia, porque te digo, estábamos con la negra ensayando en la cocina de la casa de ahí, de la casona del conde, y me acuerdo que el negro iba tocando la guitarra, y le dice, negra, vos entra acá, en una parte que cantaba el tenor primero, entonces en lugar de nuestro tenor primero iba a entrar a cantar ella ahí en esa parte. Empezamos nosotros el tema de... Y cuando toca la parte que tiene que cantar ella, le da al negro el pie, te digo, a mí se me puso la piel de gallina, porque era esa voz que tenía, era tremenda, realmente, ¿no? Muy fuerte tenerla ahí al lado. Y dijo la negra, qué agudo que cantan ustedes. ¿Escuchaste? Claro, muy bueno, qué lindo, cuántas historias tan hermosas, ¿no? Qué lindo recorrido. Una consulta, porque hablamos mucho de los negros espirituales, ¿tienen algún pedacito de algo para que también podamos compartir y escuchar antes de terminar este encuentro? Bueno, no sé si nos vamos a acordar. ¿Qué querés? ¿Un pedacito, medio tema, el tema entero? Por mí el tema entero. Si no es abuso. Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Igual, si no queda más remedio. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Hey, when the savon charges. When the savon charges. When the savoncos fall to naked, When the savonjas fall to naked, When the ¡Gracias! 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 Les agradezco muchísimo por ser parte del programa Gracias Gracias Vicky, gracias al gobierno de la ciudad Gracias al Instituto de Folclore Gracias al canal de la ciudad Por esta oportunidad que nos han dado de estar en contacto con ustedes Y gracias a vos por tu simpatía Vicky Y a todo el equipo Por favor, les agradecemos a todos Muchísimas gracias Esto fue Opus 4 en Folclore en Casa Yo a ustedes que están del otro lado Los veo la próxima semana con más música Hasta la próxima